Hola claneros, wow wow wow, ¿qué pasa hoy? Hoy vamos, va a ser impresionante el vídeo de hoy, os voy a enseñar cómo conseguir el cuarto constructor, ¿vale? Soy nivel 45 con mi cuenta última que me he hecho, ¿vale? Mi tercera cuenta, Aniquilo y Régate, y el tema está en que tengo otro vídeo diferente para conseguir el tercer constructor, ¿vale? Como veis, el cuarto constructor, ya tengo 3 de 5 construidos, el cuarto constructor vale 1000 gemas y como veis tengo 428 gemas. El tema está en que quiero hacerlo de una manera que nadie pueda decir, he comprado gemas, está comprando gemas, etcétera, etcétera. Como veis me faltan 500 gemas, bueno me faltan 562 gemas, ¿vale? ¿62? Sí, 562 y son muy fáciles de conseguir, yo voy a dar los pasos hoy, ¿vale? Y simplemente lo primero que tengo que decir antes de empezar a decir cómo se consiguen las gemas es que nunca, nunca gastéis gemas, ¿vale? Esto por ejemplo, 157 gemas, nunca le deis acelerar algo, nunca, un extractor, nunca, absolutamente nada, un cuartel, tampoco, acelerar, tampoco, absolutamente nada, nada. Ahora, el ayuntamiento, tampoco, nada, ¿vale? Absolutamente nada, las gemas solo y exclusivamente se utilizan para los constructores, ¿vale? Cuando lleguéis a tener 5 constructores, pues ya las gastéis lo que queráis, ¿vale? Ya podéis hacer lo que queréis con ellas, ¿vale? Yo lo que voy a enseñar hoy es cómo conseguir las 1000 gemas. Entonces, nos vamos a los logros que es lo más importante, los logros hay que hacerlos sí o sí, ¿vale? Yo ya me cargué 250 cabañas de constructores, que es bastante simple hacer este logro, la verdad. 30 gemas más, muy bien. Obten 10 estrellas para tu clan en las batallas de guerras del clan, 50 gemas más, bastante sencillo, la verdad. ¿Qué más? Recojo 800.000 de oro en el bonus de guerra del clan. Estos logros no estaban antes, la verdad. Y para llegar al cuarto constructor me acuerdo yo que era ya casi nivel 80, ¿vale, clanero? He subido hasta del nivel, nivel 46, increíble. Le falta un logro que mejore el almacén de oro al nivel 10, pues también lo tengo, súper fácil. Ya tengo 523 gemas, ¿vale, clanero? No me falta ninguna gema más por conseguir. Por ejemplo, podría haber hecho la de la X ballesta, no sé si tendremos suerte ahora para hacerla. Y, bueno, suerte no es que la vamos a hacer. Y también, pues, tenemos que hacer este logro, sí o sí, ¿vale? Que nos dan 450 gemas. Así que venga, vamos a buscar alguna aldea. Mira esta, me da 30 copas y tiene el ayuntamiento fuera. Bien, tiene 150.000 de cada, bueno, 100.000 de cada recurso. El tema está en que los recursos los tiene aquí arriba y tiene un fallo muy grande que tiene 3 almacenes aquí muy juntitos. Y, bueno, como yo vengo solo a por las copas, quiero hacerle un 50%. Seguramente tenga aquí algún tesla, alguna bomba o algo. 3 bombas que cuesta 10.000 cada una, me parece, o 25.000 rellenarlas, depende del nivel. Pues la ha malgastado, claramente la ha malgastado. Vamos a lanzar aquí todos los gigantes. Perfecto. Vamos a esperar un poco, lanzamos por aquí el castillo del clan para destruir esa torre. Por aquí vamos a lanzar una arquerita así por si hay alguna bomba más. Esperamos un poco a que destruyan la defensa aérea. Ya vamos a lanzar una sanadora para ver lo que va saliendo de trampa. Vamos a lanzar otra sanadora aquí, salen más trampas. Perfecto, lanzamos la otra sanadora y esto ya está prácticamente ganado, clanero. Voy a tumbar el ayuntamiento, ya me he cargado este mortero de aquí. Y dentro de poco tendré todas las copas necesarias. Ahí seguimos, salen unos esqueletitos de la trampa de esqueletos a las 9 de Halloween. Nos vamos a cargar ya ese mortero, perfecto. Ahí hay un tesla, nos lo vamos a cargar también. Aquí vamos a tope, como veis es bastante sencillo conseguir el cuarto constructor. Yo soy nivel 45 y simplemente si nunca te gastas gemas, llegas. ¿Vale? Clanero es un consejo que os doy. Nunca gastéis gemas. No es necesario gastar gemas. ¿Vale? Y no es necesario gastar gemas en nada. Entonces, según como va transcurriendo el juego. Vas recogiendo arbolitos, vas recogiendo pinos. Recoges también cajas de gemas. Quedan 25 gemas cada una. Entonces, perdón. Entonces, pues va recolectando gemas hasta que llegue a las 1000 gemas. A mí me faltan muy poquitas. Mirad, ya he llegado al porcentaje que tenía que llegar. Vamos a salir de la batalla. 20 gemas. 20 gemas, perdón. 20 copas. Entonces, como podéis ver, ya me quedan solo 4 copas. Y bueno, hemos puesto ya el ejército. ¿Vale? Que ha habido un fallo. He tenido que cortar un momento. Pero no... ¿Veis? Sigue todo igual. ¿Vale? Y bueno, tengo 523 gemas. No, perdón. Aquí pongo gigantes. Y aquí pongo sanadoras. ¿Vale? Ahora le daré las gracias a estos claneros que me están donando. Y bien, bueno. Aquí veis. Así vamos. Y venga. Salimos a buscar partidas. Que seguro que conseguimos esas 4 copas que nos quedan en un momentazo. Bien. Esta la pasamos. Seguimos. Esta también la vamos a pasar. Veamos. Esta también. Tenemos que buscar una Jun fuera. Que llevo poquísimas tropas. Mira, una Jun 9. Vaya pena. Vaya pena. Que no tiene ninguna X ballesta en ningún sitio. Ni la está poniendo. Ni la está mejorando. Ni la tiene dentro de la base. Ni nada. Hay que buscar una Jun 9 para hacer el logro. Pero eso es súper importante. Porque nos dan 50 gemas y ya llegamos perfecto. Bien. Vamos a seguir buscando. Vamos a ver. Este tampoco llegó medio bien. Hemos que buscar una Jun fuera. Es súper fácil. Aquí hay mucha Jun fuera. Seguimos. O algún porcentaje de un 50% por ejemplo. Este tampoco. Ahí en Espiral estaba guay esa base. Este ahí tiene un medio círculo rojo. Podría entrar. Este... Lo atacamos, clanero. No. Venga. Siguiente. Este tampoco. Pasamos. Venga. Estamos buscando un Jun fuera. Va a ser súper fácil encontrarlo. Ya verás que con la tontería voy a pasar alguna... Alguna súper base de esas con un montón de recursos. Y bueno. Parece que no nos va a salir hoy el Ayun. El Ayun fuera. ¡Eh! Ahí parece que hay un Ayun fuera. Venga. Esta es la que vamos a atacar. Aunque tiene... Parece que va a salir algo del castillo. Vamos a ver. Vamos a lanzar una arquera primero. A ver si sale algo del castillo del clan. Y sí. Venga. Perfecto. No hay nada que salga del castillo del clan. Y no me llega a atacar nada de... De sus defensas. Así que vamos a lanzar unas cuantas arquerillas. Y nuestro castillo del clan. Y esto ya está hecho. Claneros. 19 copas me da. Que 19 más o menos entre una estrella que voy a hacer. 19 entre 3 son 6 copas aproximadamente. ¿Vale? Y bien. Ahí ya le estamos dando con todas las arqueras al Ayuntamiento. Esto va a ser increíble. Vais a ver cómo consigo el... El logro. Ahora saldrá ahí el logro y las cobraremos. 450 gemas de gratis. Claneros. Es que es súper importante hacer los logros. Lo digo todos los días. ¿Vale? También como igual de importante que hacer la campaña de duendes. Bien, claneros. Pues aquí estoy con mis 423 gemas. Y venga. Dulce victoria. Y 450 gemas más. Ahí a tope. Muy bien. Pues nos quedan unas 17 gemas. Y lo que hay que hacer. Mira. Por ejemplo. Podríamos hacer este. Pero no lo voy a hacer. Mejor a tu Ayunt tampoco. Bonito y ordenado. Me quedan bastantes. De bloquea dragón. Es interesante. Me dan 20 gemas. Pero claro. Va a tardar mucho. Y no quiero alargarme. Yo quiero ya conseguir el logro de X Ballesta. Porque ese es el que tengo que hacer. Por ejemplo. Ladrón de oro y Ladrón de Lysi. Me quedan bastantes. Constructor de imperio. Tampoco lo puedo hacer así. Muy rápido. Porque cuesta 1.800.000. Y además en el Ayuntamiento 8. Como ya estamos viendo. ¿Vale, claneros? Y venga. Vamos a ver qué más logros podemos hacer. Y es que yo creo que el más fácil es el de la X Ballesta. No tiene otra. 2.000 muros también sería bastante fácil. A un ejército de rompemuros ahí. ¡Torrr! ¡Hala! Ya me lo he hecho. Destruye 2.000 ayuntamientos. Solo dedicarle tiempo al juego. 2.500 cabañas. También es bastante fácil. Solo vas a por cabañas y te lo haces. Y 250. Mira, me faltan solo 16. Y podría hacerlo. Pero mira, irrompible. Que también expliqué cómo se hacía. Y bueno, quedan algunos bastantes. Liga de Cristal me dan 250 gemas impresionantes. Y este. Este es el que vamos a hacer. X Ballesta. Así que bueno, claneros. No sé cuánto voy a tardar en encontrar una X Ballesta. Pero vamos a ir buscándolo a poco a poco. Y creo que lo que vamos a hacer es cortar el vídeo hasta que encuentre una X Ballesta y le dé ahí a tope. ¡Ey! ¡Ya estamos aquí de nuevo! ¡Impresionante! Ya encontré la X Ballesta ahí. Estaba difícil, la verdad. Yo que esperaba a alguien que la estuviera por ahí dejando de la mano de Dios mejorándose o algo. Pero no. Os voy a enseñar la repetición que la acabo de compartir por el chat del clan. Y la verdad es que la X Ballesta estaba medio fácil. Pero bueno, ahora la veréis. La X Ballesta que yo quería destruir era esta. ¿Vale? Entonces, lo primero que hice es tirar gigantes. Tirar mi sanador. Ahí va por todo. Me da igual perderlo todo. Ya veis, un botín medio bueno. Pero esta va a ser imposible que yo le robe algo. Algo sí le robo. Pero no le robo ni un 80% ni le hago nada. Entonces el tema está en que yo ahí voy a por todo. Un montón de arqueros. Ahora le vamos a dar un poco esto de velocidad. Porque de aquí hay que llegar a la Ballesta. La verdad es que me como bombas, como ya estáis viendo. Y la Ballesta mete mucho. Hay que tener mucho cuidado. Porque es un Ayun 9 y yo soy un Ayun 7. Estamos aquí intentando destruir la Ballesta. Y este es el momento que destruyo la Ballesta ya. Me quedo súper tranquilo, clanero. El ataque no lo podéis ver en directo porque lo he hecho con el iPhone. Porque ya me cansé de buscar. Y como veis, he subido hasta un nivel mientras destruía los ayuntamientos y etc. Entonces, clanero, ahora viene lo mejor. Vamos a recoger esas 50 gemas que me dan por los logros. Que es lo mejor. Hacer los logros y recoger los arbustos. Es que no necesitamos comprar gemas. Como veis, 50 gemas con 50 de experiencia y para la saca. Y así podremos conseguir el cuarto constructor antes del nivel 50. Es bastante sencillo. Ya lo habéis visto todo este vídeo. Y ahí vamos. A por el cuarto constructor. Y por supuesto, ya tengo los recursos para ponerlo a trabajar justo cuando lo ponga. A mí no me gusta tener nunca ningún constructor parado. Y bien, ahí acabamos de poner la cuarta choza de constructor. Es que me encanta. Crash of Clans es increíble. Te ofrece tal cantidad de cosas. Y venga, ese campamento ha mejorado al nivel 6. Estupendo. Entonces, clanero, yo voy a seguir aquí con mi base ya ayunt 7 ahí a tope. Pronto subiré un... Un... Lo que viene siendo un... Un campamento... No. Una... Un diseño de aldea, ¿vale? Para farming con ayunt 7. Ya subió también el diseño de aldea de guerra para ayunt 7. Por aquí os estoy dejando el enlace. Y bueno, clanero. El siguiente constructor es a los 2000 clanes. Ah, perdón. A las 2000 gemas. Explicaré, como siempre, cómo se consigue. Y bueno, como siempre, seguidme en Twitter. Seguidme en Facebook. Y de todo, porque lo tengo en los marcos de este vídeo. Me podéis agregar a GameCenter. Bueno, como siempre. Si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Porque os vais a sorprender de la tal cantidad de contenidos que quedan por enseñaros. Así que bueno, clanero. A por todo.